La lucha contra la corrupción es un compromiso colectivo, de lo público y de lo privado, de los agentes estatales y no estatales, de los jóvenes y de los mayores, pero sobre todo y ante todo un compromiso de lo social. Hoy estamos reunidos con personas de Perú, El Salvador, Ecuador, Panamá, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia. 20 años atrás en este país la Convención contra la Corrupción fue abierta para signos, en Mérida en particular. Y aquí estamos, 20 años después, para tomar en cuenta de lo que ha sido hecho para apoyar la implementación de la Convención. Suas conclusiones y recomendaciones serán juntas con esas de las otras tres regiones y presentadas a las 189 partes de la Convención contra la Corrupción. Estamos aquí para asegurar que tienes la plataforma correcta para hablar tu voz. Diálogos, intercambios y alianzas como estas son esenciales para enfrentar este problema de proporciones globales. Desde el gobierno, la empresa, la academia, el periodismo y la sociedad civil, debemos cerrar todas las brechas que permiten a la corrupción prosperar en nuestros países. Bueno, yo creo que los jóvenes tenemos un rol central en promover la integridad y la lucha contra la corrupción. Somos agentes de cambio, podemos tener una habilidad con las tecnologías porque nacimos con ellas, así que mi consejo sería que las utilicemos, trabajemos en conjunto con otros jóvenes, con otros sectores, que fortalezcamos alianzas. La UGNODC hace mucho para la divulgación de proyectos educativos, por ejemplo, el GRACE, que es un ejemplo maravilloso de un gran proyecto educativo, que ayuda a los profesores a utilizar materiales educativos muy bien hechos, muy didáticos. La idea es también mostrar cuánto importante es el rol de organizaciones civiles, organizaciones de la academia y la joven, y cómo pueden apoyar también los esfuerzos internacionales en la lucha contra la corrupción. Lo que esperamos de este encuentro es que nuestras voces sean escuchadas, que tanto los organismos de la ONU, de la UGNODC, de nuestros diferentes colegas alrededor del mundo, que forman parte de otros sectores, en academia y en juventud, entiendan la labor que realiza Sociedad Civil como parte esencial de la lucha contra la corrupción, y que después eso se traduzca en acciones concretas que tomen los estados parte de la CENUC, en sus acciones a futuro.